Continuando con el curso intensivo de Adobe XD vamos a ver ahora los símbolos. Un símbolo es un objeto que puede ser reutilizado en diferentes artworks. Todas las instancias de un símbolo que están duplicados en diferentes artworks están vinculados, es decir que si cambiamos una de estas instancias las otras también se van a modificar. Vamos a ver entonces cómo crear un símbolo. Primero aquí abajo tenemos la opción de layers, de capas que ya lo vimos antes. Aquí podemos acceder entonces a los artworks y si hacemos un doble clic aquí podemos ingresar entonces al contenido de este artwork y si hacemos clic aquí volvemos entonces a ver todos nuestros artworks. Y si hacemos clic aquí en el icono que está sobre el icono de las capas, hacemos clic acá y vamos a ver entonces el panel de símbolos. Bien, aquí yo tengo entonces en el documento he creado una interfaz para una aplicación y ahora voy a crear entonces un botón, voy a crear un rectángulo de color blanco, voy a sacarle el borde y voy a hacer que sus puntas sean un poco redondeadas ahí. Y ahora voy a agregar un texto que diga ingresar. Bien y ahora voy a cambiarle el color, voy a copiar este que está aquí y lo voy a guardar acá donde tengo los colores de mi documento y voy a disminuir el tamaño de este texto a 15. Voy a cambiar la tipografía a Roboto y vamos a poner aquí Medium, ahí está bien centrado. Bien, entonces ahora voy a unir estos dos elementos, el fondo y el texto, Command-G o Control-G en Windows y voy a crear un símbolo. ¿Cómo puedo crear un símbolo? Selecciono el elemento y luego voy aquí a símbolos y hago clic en el más y ya se creó mi símbolo. Otra opción que tengo y creo que esto es solamente para Mac es acceder aquí a las opciones del elemento y hacer clic en Make Symbol. Bueno, yo tengo entonces mi símbolo creado, entonces si ahora yo por ejemplo creo un artboard nuevo, puedo entonces tomar este símbolo, arrastrarlo y pegarlo aquí en mi artboard y puedo hacerle modificaciones. Pero vamos a ver qué sucede, si yo modifico, hago un doble clic, ingreso al elemento y le modifico el color de fondo, se va a modificar también el primer símbolo que he creado. Entonces esta es la instancia que he creado primera y las otras son los duplicados, pero están todas conectadas. Entonces si yo cambio este, se va a también cambiar este. Bien, vamos a volverse atrás y fíjense que lo que puedo hacer es cambiar el texto y el texto aquí no se va a modificar. Es como un placeholder, sería como un lugar donde yo puedo hacer modificaciones y solamente la propiedad del elemento se copia. Los colores, la forma, pero no se va a duplicar, o sea, cambiar el texto. Bien, entonces yo esto lo voy a eliminar porque en esta pantalla no me va a servir. Y quiero mostrarles algo que es muy útil a la hora de resolver el tema de poder tener estilos para los textos. Por ejemplo, si yo quiero generar un estilo para este texto, entonces puedo hacer lo que sea un símbolo o haciendo clic aquí en el más, entonces luego puedo arrastrar y pegar en esta otra pantalla y reutilizar este estilo. Y entonces si quiero luego cambiar a futuro el color, entonces puedo cambiarlo y se va a cambiar en todas mis pantallas que estén utilizando ese estilo. Entonces de esta forma podemos crear estilos de texto, que si bien esta herramienta no tiene una funcionalidad específica para eso, para organizar los textos y los estilos, podemos hacerlo con los símbolos. Bueno, vamos a probar un poquito más cómo trabajar con símbolos. Entonces vamos a crear aquí un menú en la parte de arriba de este árbol y voy a posicionarlo aquí. Vamos a sacar el borde y voy a darle un fondo de este color. Bien, ahora voy a crear el icono de menú, entonces voy a crear un rectángulo. Vamos a sacarle el borde. Y voy a usar la opción de repeat grid para crearlo mucho más rápido. Voy a disminuir acá los espacios. Y también disminuir un poco la altura aquí en 3. Bien, ahora con este texto vamos a agregar aquí el símbolo. Pero vamos a hacer clic en ungroup symbol. Entonces lo que vamos a hacer es desvincularlo del símbolo. Y vamos a achicar la tipografía. Y vamos a cambiarle el color. Y de esta parte de aquí voy a ir a mi documento donde tengo todos los íconos de material design. Y voy a buscar el de el buscador. Y lo voy a arrastrar aquí. Lo voy a alinear. Ahí está, perfecto. Bien, ahora lo que voy a hacer entonces es crear una tarjeta. Vamos a presionar la tecla R y voy a crear un rectángulo. Y a este rectángulo le voy a sacar el borde y le voy a dar una sombra. Y ahora dentro del rectángulo voy a crear otro rectángulo más pequeño. Y también voy a sacarle el borde. Y fíjense lo que voy a hacer. Voy a seleccionar una de las fotos y voy a arrastrarla aquí. Entonces ya se posiciona en este rectángulo. Y voy a copiar, voy a agrupar estos dos elementos y crear un grupo. Comand G y voy a crear un símbolo. Hago clic en el más y se crea el símbolo de mi tarjeta con la foto. Entonces lo que voy a hacer ahora es agregar una nueva tarjeta y otra aquí abajo. Y si yo ahora selecciono otra foto y la arrastro a este símbolo, la puedo agregar aquí. Y no se van a modificar las otras fotos. Pero si yo, por ejemplo, selecciono una foto y la arrastro a este otro rectángulo, sí se va a modificar en todos los símbolos. Entonces es como que los símbolos me respetan el espacio de las imágenes que yo agregué en la primera instancia. Me va a respetar esta imagen como también me va a respetar lo que es el texto. Bueno, entonces ahora lo que puedo hacer, por ejemplo, es en este símbolo, hago doble clic y modifico los bordes de la imagen. Y también fíjense que se modifica en las otras tarjetas. Esto es lo mismo que estuvimos haciendo con lo de repeat grid. Pero repeat grid es repetir una grilla, pero no me va a solucionar el tema de poder reutilizar un elemento en diferentes árboles. Si yo ahora, por ejemplo, hago otro árbol y estoy usando acá una grilla simplemente, la tengo que duplicar. Y si quiero hacer una modificación que afecte a todo el grupo, ya eso no va a afectar a estos elementos de aquí. Van a afectar solamente los elementos que son parte de la grilla. Entonces yo acá puedo seguir con la interfaz que esté diseñando. Y si hago una modificación en este elemento, se va a modificar en todos los otros elementos de los otros árboles. Bien, y también puedo crear entonces estilos para el texto. Voy a crear una caja de texto y como quiero rellenar mucho texto ahí, voy a buscar un texto aquí en es.lipsum. Que es el sitio donde puedo generar un texto que no significa nada, pero que me puede ayudar a poder completar esta parte de aquí. Y ahora lo que puedo hacer es entonces crear los estilos de este texto. Vamos a crear un símbolo para esto y un símbolo para este de aquí abajo. Y ahora sí podemos, si queremos duplicarlo con el Make Read. Bien, y ahora si hacemos una modificación en alguno de estos textos, se va a modificar el otro también. Y esto también va a ser un símbolo. Entonces cada uno de estos va a ser símbolos que podemos modificar. Entonces si yo ahora hago una modificación en este color, se va a modificar en los otros también. O si voy a crear otra interfaz y voy a desvincular esta grilla. Si modifico este color, también se va a modificar el de todos. También puedo crear un grupo de símbolos. Es decir, por ejemplo, esto de aquí puedo hacer que sea un símbolo. Y ahora voy a seleccionar todos estos elementos de aquí arriba y hacerlos también un símbolo. Entonces ahora tengo un símbolo de mi barra de navegación. Voy a crear otro árbol presionando la tecla A, recuerden, o haciendo clic también aquí. Y ahora voy a tomar este elemento y lo voy a poner aquí. Y ahora si quiero hacer un cambio a este elemento, entonces tengo que hacer doble clic. Voy a ingresar a las propiedades. Voy a poder cambiar el color. Voy a poder cambiar entonces también la tipografía. Y se va a cambiar aquí también. Y también si modifico el lugar de estos elementos, se va a modificar en este otro símbolo. Entonces también podemos agrupar símbolos para poder hacer modificaciones en conjunto y no hacer solamente la modificación de un solo elemento. Aprendimos entonces cómo crear símbolos, cómo reutilizar texto con símbolos, cómo crear grupos de símbolos y cuál es la diferencia con la cuadrícula de repetición. En el próximo video vamos a ver cómo exportar todos estos elementos.